Comenzamos con CAPEX, esta empresa que se dedica principalmente a petróleo y gas. También tiene energía eléctrica que alimenta parte de la cuenca de la unquina, gas licuado y energías renovables. Esta es la matriz, o vendría a ser los procesos, cómo se manejan. Tienen los yacimientos de petróleo y gas, donde exporta y vende en el mercado local petróleo y gasolina. Parte del gas rico lo convierte en una procesadora de líquidos, donde extrae el butano y el propano y lo saca a la comercialización. Parte del gas procesado de esa planta de GLP de líquidos hace un ciclo combinado a través de turbinas, lo cual alimenta el mercado eléctrico, donde forma parte del 2% de la matriz energética, donde además lo alimenta con energías renovables, tiene parques eólicos a través de Ipico y Ewing. Y si no me equivoco, en realidad esto son los parques eólicos y esto es el proceso que hace de retención de la energía renovable a través de plantas de hidrógenos y oxígeno, que también vende oxígeno. Bueno, bien, ¿algo más acá? Ah, y lo de petróleo y gas, hoy día tiene 236 pozos perforados, 355 kilómetros cuadrados en 87.722 acres y en petróleo 60 pozos perforados desde el inicio de la concesión de hace 30 años más o menos. Ahora sí, vamos a los números de CAPEX, que comienza el ejercicio 2022-2023, con un superávit de 5.793 millones, siendo un 182% mayor al año pasado, pero el año pasado se modificó la alícuota y este año recuperó ganancias por ajuste por inflación y algunas cosas de propiedad de planta de equipo y que vamos a ver ahora en sumas y saldos. Tenemos que antes de impuestos hay una pequeña baja de 4,5. Esto se da por resultados financieros por diferencia de cambio, ya que los márgenes tanto bruto como operativo son mayores. No la EBITDA en sí. Y el esquema de recupero, esto no es cargo, o sea, cargo en caso que sea negativo, y recupero es cuando es positivo. Es por eso que al impuesto a la alícuota aplicada se le suma todos los recuperos, que es por ajuste por inflación, por propiedad de planta de equipo, provisiones y otros. Y esto es el cargo que hizo que sume el impuesto a la ganancia. Acá hay una diferencia bastante grande de 3.500 millones de pesos, que es lo que hace la diferencia de un año al otro. El 5 del 7 se pagaron dividendos anticipados, 3.772 millones, es decir, 19,53 por acción. Hoy la acción está carísima para mí. Quedaron 1.906 millones con reservas para futuros dividendos, pero no creo que sepa de nada más, excepto a ver qué va pasando a lo largo del periodo. Según la calificadora de riesgo SPI Rating, mantiene la nota en RABB con perspectiva estable, pero teniendo con métricas para cambiar su tendencia, los cambios en la coalición política, que pasa con la inestabilidad política, y la estrategia de refinanciamiento de la obligación negocial de clase 2 en 300 millones de dólares, que lo que está haciendo CAPEX es ir recomprando deuda, es decir, evitando, descapitalizándose cada vez que tiene un flujo en efectivo y tiene los dólares ya listos para ir deshaciendo la deuda. Esto, si se ve cuánto es la deuda hoy, es 200, después lo digo porque no me acuerdo, pero es 260 y pico, o algo así, y esto tiene como condición para algo a fin de 2024, el capital, así que ya va descapitalizándose. Vamos a ver algunas cosas de SPI Ratings, hay dos calificadoras, una es la FIX, que es la que solemos recorrer, pero hoy vamos a ver SPI, que tiene algunos conceptos más detallados que FIX. Primero son las fortalezas y las debilidades, sólidas, rentabilidad en el segmento de petróleo y gas, sobre todo petróleo, cierto nivel de integración vertical que favorece su posición competitiva y distintas unidades de negocio que apoyan la diversificación de ingresos, como vimos en la matriz. Exposiciones al riesgo argentino, volatilidad inherente a los precios de petróleo y gas, que impacta la generación de caja, de hecho se espera que el precio de petróleo baje a 85 desde 100, continua incertidumbre respecto a las condiciones regulatorias de generación, dada el ajuste de tarifas y la inflación que uno conlleva. Acá está lo que dije, de por qué considera que la tendencia se podría volver negativa, esto tiene que ver con la refinanciación del bono, tiene que ver con los cambios en regulaciones, también que limita la capacidad de servicio o la deuda del compañero. Hoy paga, por ahora, intereses de 6,875. Otra cosa que me pareció interesante destacar es el perfil que le da espía al riesgo que tiene esta empresa, primero son todas las remuneraciones, como dijimos, las condiciones, no digo, la inflación en sí, y cómo es la fluctuación del dólar, bueno, esta es sí, las remuneraciones, y después el precio del petróleo que se espera para 100 en el 2022 y 85 en el 2023, los volúmenes esperados es de 480.000 metros cúbicos de gas para el próximo ejercicio, de 440.000 a 455.000 para el petróleo. Hoy tiene en un trimesticio 130 y pico mil, así que se va acercándonos y puede superar estas expectativas. En las inversiones de capital, que están a un largo de 22.000 millones, los pagos provenientes de CAMES, los posibles atrasos, que hoy están en 90 días de atraso, por más que acá digan 70, y no se espera pago de dividendos adicionales, excepto que necesita sacarse, así como recompra de deudas, si quiere sacarse dinero de encima y pagar dividendos. No hay programa de recompra de acciones y hay un programa de obligaciones negociables, es decir, endeudarse. Por eso lo emitió hace muy poco. Los ingresos netos acumulados dan 16.318 millones, un aumento del 34,8, los costos de venta dan 6.763, un incremento del 30,7, la EBITDA, sin embargo, dio menor por mayores gastos administrativos y comerciales, y otros ingresos y regresos, como vamos a ver después, 58,8, y el año pasado fue mayor, 64,5. Los inventarios dan 2.940 millones, un incremento del 5,6% en un año, pero desde que empezó la energía, el ejercicio, los stocks disminuyeron un 23,6% entre ambos periodos. Bueno, como dije anteriormente, si bien el resultado operativo, esto se acerca más a la EBITDA, la EBITDA, me refiero a esto más de prestaciones, se acerca a un 64, y acá va perdiendo por, principalmente por otros ingresos y egresos, donde hay una diferencia de 700 millones. Los costos de ingresos, como dijimos, los stocks disminuyeron 23,5, y está en el costo de producción de existencias, ese recupero es. Y en el inventario, en el año 44, hay una variación de 5,6% mayor al año pasado. Bueno, seguimos con segmentos, la venta de petróleo, que es el 74,5% del total, sube en el 93,4, es el único nicho que sube, este aumento se lleva a mayor volumen de despacho, y un aumento del 16% en el precio promedio. Al exterior se exporta el 74,7, y se incrementa la facturación en un 106,6%. Esto es impulsado por mayor precio del BREN, y el precio local está más regulado, no es en 100 dólares el barril, sino es menos. Energía desde la central térmica de Agua Cajón, 21,3% del total, baja un 25% en interanual, donde CAMESA regula el 44% de lo que es factura Agua Cajón, para el marco del plan GAS 2020-2024. La venta de propono, como vimos los líquidos, a través del GLP, baja un 8,2, y por menos volumen vendido, o la energía logica, baja un 22,4. Esto es por obras, y porque se está construyendo un nuevo, una nueva transformadora en Comodoro, Río Arabia, un nuevo parque eólico, entonces hay menos lugar, hay parte que no está trabajando en su máxima capacidad, perdón. Y no hubo ingresos por gas en el programa Estímulo, ni ningún tipo de ingresos por venta de gas, sino que Agua del Cajón utiliza el gas para energía, para vender energía. Tengamos en cuenta que el gas es lo más importante, o es el elemento fundamental, o el elemento más mayoritario para fabricar energía en todo el país. A través del gas, el 55% de la energía que se utiliza es, bueno, es eso. A partir del gas, el 55% del total de la energía que utilizamos, por lo menos en Argentina. Bien. Seguimos con los ingresos, acá tenemos el desglose de los nichos, como vemos, excepto no propano también nada negativo, da todo negativo, menos petróleo, que da un 93,4% y acapara un 74% de todo esto. Energía, bueno, esto es porque hay parte regulada con disminución de 25,1, acá está lo de Camesa, como dijimos anteriormente. Energía eólica, lo que pasa es la disminución, se ve una menor cantidad de GB vendido debido a las restricciones significativas del despacho de ambos parques eólicos, a la entrada y operación de un nuevo parque en la zona y capacidad de transporte insistente, es decir, por horas. Gas, bueno, ya no, como anticipamos, ya no hay ni programa estímulo ni nada, no hay ingresos por gas, solo para alimentar agua en el cajón. Petróleo, bueno, sí, tenemos un 106 de sub al comercio exterior y 62,5 al local. En el externo, bueno, aumenta el volumen, mayor volumen, 66,1, como vimos, y el precio, el incremento del precio. Y propano y butano y gasolina bajan los tres, principalmente los precios, pero, bueno, sí, hay menos demanda de todo esto. Nada más en este sentido. Vemos producción en despacho, la producción se incrementó un 10,7 en petróleo, la mayor en cinco periodos, por mayores rindos en Pampa, Castillo, Bella Vista, Oeste, y Zúñiga, que empezó ya a comercializar lo que genera, lo que produce. La producción de energía agua al cajón subió un 7,4, la energía generada para renovables baja un 11,2, por lo que dije anteriormente, el despacho en barrila de petróleo en el mercado local sube un 67,6, en el exterior sube un 66,1 y el 64,6 del volumen despachado total. El despacho de energías convencionales sube un 8,8. producción y despacho en despacho de líquidos el propano baja 23,3, el butano 19 y el oxígeno baja 15%. Bueno, acá también tenemos bastantes tablas. Primero vemos lo que tenemos de petróleo, las reservas, agua del cajón, lo que hace no solo alimentar de petróleo, de extraer petróleo, sino alimenta de gas. La mayor reserva que tiene CAPEX en este momento de gas, la mayor desarrollo y mayor reserva. Después Bellavista donde tiene el petróleo al 100%, tanto de agua del cajón como de Bellavista es parte de CAPEX en forma total, Pampa del Cartillo también tiene una participación casi total, donde también el petróleo se destaca y muy poco gas. Loma Negra también tiene un 37,5% de las reservas. La Yesera tiene un 37,5% de la cual adquirió el año pasado parte de este de esta parte de este nicho, de esta locación y puestos única que es la manuelita tiene petróleo y gas también. Bueno, en lo que se refiere a la producción estamos en el máximo, esto es por mayor exploración, mayores adquisiciones, las ventas también, miren que acá es casi 7 veces más de hace 5 años, por eso el negocio está marchando muy bien y todavía con reservas. Esto es en el mercado de ventas del mercado 54 millones y en el exterior, como dijimos anteriormente, ya tenemos 150 mil metros cúbicos, se esperaba 450 mil metros cúbicos, yo creo que se va a pasar, eso es lo que decía SPI Ratings. En cuanto a energía del agua cajón, también se genera tanta energía como el 2018 o 2019, renovable por lo que dije anteriormente, la de Adema eso es parte de un parque eólico, propano bueno, menor, butano menor, gasolina que es lo único que se hace y se produce, y oxígeno también menor. Bueno, acá lo que mayor sale en petróleo es Pampa del Castillo y después en menor medida Bella Vista, después Loma Negra y Yecera y después Agua del Cabo. Pampa del Castillo es el que más rendimiento y Bella Vista es lo que más está creciendo la tendencia. Bueno, los gastos comerciales dan 2.403 millones, un 18,6 por ciento mayor al año pasado, los gastos, estos mayores pagos de de hecho de exportación, los gastos de administración dan 681,2 un 3% de aumento anual y otros ingresos donde como dijimos hay una brecha negativa de 700 millones, esto se da por adquisición de la yesera el año pasado y desvaloración de un parque de la diadema por, bueno, restricciones que habíamos dicho por 100 millones de pesos esto lo vemos en la página 40 42 bueno, donde tenemos la adquisición de crudo aumentó un 29% de compra para fabricar para el petróleo y el derecho a exportación aumentó un 109,1 esto es mayores exportaciones de petróleo propano y regulaciones administración no vale la pena profundizar pero si la adquisición de la yesera lo que daba mayor ingreso al año pasado al ejercicio pasado y eso se le suma para hacer la brecha negativa la desvaloración de propiedad de planta de equipo de la planta de la diadema 1 la diadema 2 por 101 millones de pesos los saldos financieros dieron un déficit de 901 6 millones el año pasado dieron un positivo de 886 3 millones es tanto esto como lo de los gastos o sea no tiene nada que ver con lo operativo pero si con el resultado final que hace que sean muy parecidos no me refiero ante el impuesto esta brecha negativa es dada por diferencia de cambio que es de 2.100 millones y entre otras cosas la deuda hoy está en 32.026 millones de pesos una desvaloración anual del 27% esto es porque en parte se compró 16,4 millones de obligaciones negociables clase 2 que es la única que tiene el 72,6% de los pasivos financieros en dólares por lo cual aclaran que corren riesgo en esta moneda la posición monetaria en moneda extranjera es un déficit de 24.276 aumentando este mismo en 3,6 es parecido el flujo efectivo da 1057,6 millones una baja del 26% pero veníamos con flujo libre de caja negativo que es el que genera más rápidamente por operativa menos adquisiciones de propiedad de planta de equipo entonces ahora estamos en nulo cuando veníamos de 3 periodos negativos bueno resultados financieros acá como dijimos la diferencia de cambio es la que hace una diferenciación de 3200 millones menos 1090 es de 2200 millones más o menos 2100 millones como dije anteriormente esto es porque el dólar no avanzó tanto como la inflación lo cual se depreció lo que tiene la obligación negociable se ha comprado en un total de 61,2 millones de dólares que hace que bueno que baje y se tiene cartera no se encuentra en cartera ya depende de ellos mismos es como recomprar acciones bueno acá compran nominales no la tienen los inversores sino la tienen ellos que más 28 si quería ver acá está el grupo posee 72,6 financieros en dólares con lo cual la variación de la cotización de dicha manera genera un impacto bueno este es el riesgo de tipo de cambio ¿no? que tantas veces vemos bueno deudas financieras tenemos una baja de 11 mil millones esto por la recompra de las obligaciones negociables que dije anteriormente lo que es activos monedas diferentes al peso hay una baja de los activos financieros de los activos en moneda extranjera esto es por bueno disminución de plazos fijos en dólares entre otras cosas y en pasivos una disminución de 3 mil millones bueno por disminución de proveedores y disminución de obligaciones negociables que como dije anteriormente tenemos 200 aproximadamente 240 millones de los 300 millones es que más seguimos acá el flujo libre y por último en lo que es financiero es bueno hay una baja de 400 millones aproximadamente pero el flujo libre de caja es pasa de hacer esto menos esto lo cual da algo nulo da casi cero y veníamos de flujos negativos acá lo tenemos puesto en los últimos 13 cierres de ejercicio veníamos de flujos hasta 4143 millones negativos acá tenemos un flujo libre de 1825 negativo bien el 24 del 8 se dio el programa de obligaciones simples neoconvertibles para mi es una renovación del programa que ya se tenía hoy cuenta con clase 2 por 300 millones cuyo valor residual es 241 millones acá me equivoqué y la tasa anual es 6,875 respecto al segmento de hidrocarburos la sociedad continuará llevando un plan de perfuración y reparación en las áreas que opera en eléctrica se espera el comienzo de obras de ampliación de la planta transformadora de comodora de área pero esto depende de camisa lo cual está en la espera de ejecución y está limitando lo que es energía en los parques eólicos no acá nada más bueno la liquidez baja de 1,74 1,68 la solvencia fue 0,72 0,96 el valor del libro es 2,86 la continuación aumentó más del 100% 120% en un trimestre creo que fue de 330 a 725 en cuenta así que cuidado la capitalización es 130.447 millones la ganancia por acción es 32,2 y el PER que lo saco de esta manera es decir a partir de de esto que no está de Yahoo Finance que no está convertido en inflación entonces acabo viendo cuánto es la inflación en cada mes y voy revalorando revalorizando cada una de las cosas esto es lo último que es en julio 32,2 esto es la revalorización de cada uno de los trimestres me da 56 y el 56 lo divido 125,5 que es la cotización sobre los 56 lo cual me da más o menos 13 años bueno es todo chao que es la Gracias.